Vaya Agencias 23 de diciembre, 201.804.00 Una familia venezolana que llegó a Colombia hace dos años y se asentó en Cali y espera la resurrección de su hijo como una prueba de fe. Que Dios les puso y, por ello, lleva nueve días velando el cadáver. Como siempre, los cristianos hacemos un culto, pero en esto Dios nos dijo que va a hacer algo mayor, que va a levantar al muchacho porque se va a glorificar acá, en Cali, va a hacer algo tremendo acá en este sector, manifestó a periodistas Julio Blanco, padre del joven fallecido. César Alexis Blanco López falleció el 10 de diciembre tras recibir varios disparos, y desde entonces su familia guarda el cuerpo en la casa esperando a que la palabra de Dios se cumpla. El padre de la víctima afirmó que, en un principio, el cuerpo de su hijo iba a ser enterrado inmediatamente pero una persona de la iglesia a la que asiste afirmó que ese cuerpo es de Dios por lo que decidieron cambiar de planes y velarlo hasta que, Dios haga lo que tenga que hacer. El velorio ha encendido las alarmas de algunos vecinos y de las autoridades de Cali, quienes han visitado la casa para inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el cadáver. El comandante de la estación policía del sector, mayor Juan Guerrero, afirmó que por ahora no supone un delito y señaló que la institución está a la espera de que la Secretaría de Salud y la Fiscalía tomen una decisión. Cali Colombia Resurrección Cercero Cali Colombia Resurrección Cercero